El día que llegaste a escucharme en el ensayo Yo estaba como siempre con mi gente en el cuarto Cantándole a la ría a Colón al santuario Y a las niñas bonitas que viven en nuestro barrio Yo estaba como siempre en este cuarto ensayando Y mientras que cantaba no podía verte, verte los ojos Porque se me clavaba y se disparaba a gritar con rojo Que aunque no tuviera el color de tus labios Puso a mi meta bandera tanto Cuando llegaste todavía no eras choquera Pero tenías un canante, tú sabes, estás te plante de una mujer de bandera Tu figura hacia lo que sea cualquiera Y qué bendita locura la que cierra esa cintura Donde empiezan tus caderas Tu pelo negro encendido Tu aroma de primavera Tu cuerpo de calor frío Me hizo perder el sentido Aquel día cuando yo te chuve a mi vela Desde que te vi llegar No sé qué pudo pasar Te metiste en mi cabeza Desde aquel día No te podía olvidar Por eso sigo en el cuarto Me espanto Por eso sigo en el cuarto esperando Tanto que pueda Tanto que pueda